No puede ser, se me escapó Se fue con un suspiro apagando mi errado Y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación Su ropa en el armario conserva aún solo Apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me altoja eterna No me siento capaz de ser feliz Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido